Es el huracán Y el poblacional Rap y cumbia canserá Pa' que lo baile como quiera Para poder tapar el sol con un dedo Tengo la manía de vivir en paz Y me preguntan cuánto invierto en esto Ganas infinitas de siempre soñar Y es que así veo pasar mi tiempo En esta armonía y su nota final Sudando sueños pa' cantar al viento Tener la mañana para meditar Sillón de mimbre con el océano enfrente Es imposible respirar y no quererte Se vende toda mi juventud Entrego mi alma solo a tu virtud Quiero tapar el sol con un dedo Y tengo la manía de reírme más Y me preguntan cuánto invierto en esto Yo solo digo mi vida no más Vuela mi canto como el Guayrao en libertad Pa' mi gente del campo y de la ciudad Es de bueno un mapu guía mi paso Mi ancestro con rap y cumbia vacila Mi pueblo siento de historia Cerros de sabiduría Que traen vientos libertos Un nuevo día Cuántas veces trataron de verme en agonía Y seguí cantando con idomidad Alegría Ven, ven, somos la fuerza Dignidad y resistencia En nuestra herencia guacho Ven, ven, sube la cabeza El espíritu del autarogalo pa' cerca Oye, ven, ven, somos la fuerza Dignidad y resistencia En nuestra herencia guacho Ven, ven, supera la pera Ese negro bandi junto a la cumbia casera No puedo ver tomar el sol con los dedos Tengo la manía de reírme más Si me limitan a quedarme ciego Seguiré cantando con mi voluntad Y es que así siento que calzo en esto En el coliseo de la vanidad Sudando sueños pa' cantar al viento Y mirar la luna con hermoso afán Vuela mi canto como el guayado es libertad Pa' mi gente del campo y de la ciudad Este buenumabu guía mi paso Mi ancestro con rap y cumbia vacila Mi pueblo siento de historia Cerros de sabiduría Que traen vientos libertos Un nuevo día Cuántas veces trataron de verme en agonía Y seguí cantando con indomidad Alegría Ven, ven, somos la fuerza Dignidad y resistencia En nuestra herencia guacho Ven, ven, sube la cabeza El espíritu del autario galopas cerca Oye, ven, ven, somos la fuerza Dignidad y resistencia En nuestra herencia guacho Ven, ven, supera la pera Ese negro bandi junto a la cumbia casera Sin poder tomar el sol con los dedos Tengo la manía de reírme más Si me limitan a quedarme ciego Seguiré cantando con mi voluntad Y es que así siento que calzo en esto En el coliseo de la vanidad Sudando sueños pa' cantar al viento Y mirar la luna con hermoso afán Vacílalo, mamá Vacílalo, pana Con el levanto Somos memoria Lo gritan muchas historias Que en este mundo no llegaron a la gloria Lleno de mierda difamatoria Para olvidar que lo interno se adora Quiero tomar el sol con los dedos Y tengo la manía de reírme más Si me limitan a quedarme ciego Seguiré cantando con mi voluntad Ahora ven, ven Somos la fuerza Dignidad y resistencia En nuestra gerencia guacho Ven, ven Sube la cabeza El espíritu del autálogo A lo paserca Oye ven, ven Somos la fuerza Dignidad y resistencia En nuestra gerencia guacho Ven, ven Súpera la pera Ese negro bandi junto a la cumbia casera Marquero, baile como quiera Pa' todas las clases obreras Latinoamérica morena Cárgalo Ya, 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 ya Báilalo Vacílalo ¿Qué pasó? Huevo, huevo en compuche Pupen y pulamien Directo de mi pueblo Vuelvo como un huerquen Pico como el merquen Al dueño del monopolio Controlo el micrófono Y controlado el territorio Hey, 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 hey ¡Gracias!